¡Pinche periódico hoy salimos! ¿Verdad? Si nos puedes platicar, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, los hechos estuvieron así. Salió a la tienda con mi señora, bajamos por el matador, entonces esta persona nos sale desde lo que es lo más seca, nos viene persiguiendo a mí y a mi señora. Cruzando el matador, justamente cuando cruzamos el matador de regreso, se me acerca, sacando la pistola diciéndome que qué traía. Pues al momento de yo ver la pistola, sacado de onda, le dije que nada, ¿no? Espantado, mi señora se espantó muchísimo más y no se quiso detener, el chavo no se quiso detener. Todavía después de eso, pues se me acerca más y me dice que sacara lo que trajera, ¿no? Así que, como quien dice, robándome ya en plena vista de todos, le valió madre. Entonces, pues yo le dije que no traía nada. Me sigo con mi señora, el chavo se va detrás de nosotros persiguiendome, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Camínalo un poco más rápido porque pues este güey se ve que nos va a querer asaltar, pues ahora sí ya más de huevos, ¿no? Me dice sí. Llegando a mi circuito, el güey se va de paso, se va de paso. Le abrí la puerta a mi señora para que se pudiera pasar y no corría allá más riesgos, ¿no? Metiéndose mi señora, pues yo le digo cuál es su problema, ¿no? Porque todavía viene detrás de nosotros y el chavo me dice que, pues que lo que quisiera. Entonces yo sinceramente sí le dije al chavo, que si él quería pedo, pues iba a haber pedo, que con lo que él quisiera, yo tenía. Entonces agarra y me dice, ah, pues ahorita vengo, deja mi traigo la mía, te voy a matar. Le dije, órale, no hay problema. Entonces para esto yo, en cuanto se fue, yo hice mi reporte al 911 y en menos de cinco minutos llegó la policía y me habían informado que ya lo tenían detenido. Llego al domicilio, me informa el comandante, creo que es el comandante, que ya lo habían detenido y que sí traía la arma de fuego. ¿Ahorita qué procede? Ahorita lo que se va a proceder es este, ya lo tienen aquí adentro, vamos a tomar ahorita lo que es las actas, vamos a levantar las denuncias, yo y otras personas más afectadas. De hecho creo que también hay un chavo que le pusieron un tabicazo, le puso un tabicazo el día de ayer y le robó su iPhone. El día domingo un vecino de él, porque él vive creo que en el 25 de la Maseca, creo, un vecino del número 28 hizo una comida. Entonces este chavo, pues no se haya estado drogado, qué onda, se subió y le faltó respeto a su hija, se hizo un rollote ahí, total que amenazó al dueño y pues el señor se tuvo que marchar de ahí también. ¿Esta persona está ubicada por los vecinos? Ya está ubicada, ya lo tenemos ubicado, dicen rancés, entonces pues ya basta de tanto asalto y de que la gente tenga miedo, ya es momento de que alguien haga algo y más que nada pues las autoridades correspondientes, esta vez sí actuaron de manera efectiva, en menos de cinco minutos te digo que ya lo tenían detenido y me gustó eso o no, que hayan actuado bien y que lo hayan hecho esta vez de manera correcta porque las demás veces pues sí tardan más, tardan más. ¿Cómo se dice que salió de la cárcel? Acaba de salir de la cárcel el chavo, no sé por qué motivos, yo lo desconozco, no, yo en un poco en el año que tengo aquí en San Juan no lo había visto, no me había topado con él hasta ahora, pero sí, ya me informaron que acaba de salir de la cárcel. ¿Esto es donde fue? en Lomalta. Muchas gracias.